Buenas tardes a todos, agradecerles la presencia, estamos muy contentos nosotros hoy de poder presentar a Jordan, pues no ha sido una negociación sencilla, ha sido compleja porque habría otro club interesado en él, pero yo quiero comenzar valorando y diciendo que Jordan está acá porque él ha querido, porque hay un tema también no sólo deportivo que es muy importante, sino sentimental de lo que él siente por universitario, que también ha pesado mucho en que él está acá. Después el análisis que hicimos del plantel en conjunto con el entrenador y cuando apareció la oportunidad de Jordan, analizamos que no teníamos las características de Jordan en el plantel, si bien teníamos volantes, teníamos más de corte defensivo o de más de corte ofensivo. Jordan es un jugador que engrana un poco esas características, capaz de pisar el área, de ser influyente en el área, no sólo defensiva, sino ofensivamente, así que esas características influyeron finalmente en que hoy podamos presentar a Jordan y estar feliz, estar felices de que puede estar con nosotros por este año, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Vamos a dar el uso de la palabra también a nuestro nuevo jugador, Jordan Guidi. Adelante. Ante todo, muy buenas tardes y nada, gracias por estar aquí y bueno, comencemos. Tenemos ya varias preguntas por parte de los medios de comunicación. Vamos a iniciar con Gol Perú. Perfecto, gracias, Vanessa. Gol Perú en vivo, al estilo del canal de fútbol. Manuel, ¿qué tal? Nuevamente, entiendo que es una contratación importante para el momento de universitario de deportes, se busca, por lo que hemos conversado anteriormente, obviamente, el primer lugar del torneo clausura, no le queda otra, la U, no hay margen de error. ¿Cuántas contrataciones más estarán llegando para el clausura? Ya sabemos los futbolistas que han dejado el club, hay algunos otros futbolistas que van a dejar el club y ¿cuántos más van a llegar, por favor? Y la consulta, obviamente, para Jordan, este momento tan importante para tu carrera, Jordan, cómo te toma, cómo llegas. Recordamos ese 2017 donde debutaste en la San Martín, cuatro años en la San Martín, después en Cienciano. Esta experiencia última en México, en el Celaya, si nos puedes contar cómo la asumes antes de llegar ahora a Universitario de Deportes. Por favor, la pregunta para ambos. Bueno, sí, me debuté en San Martín, me formé ahí, me formaron como jugador, como persona, luego tocó irme a Cienciano, estuve un año ahí, conocí muy buenos jugadores, buenos amigos, me quedo con un lindo recuerdo de ahí. Luego me toca salir a la liga de expansión en México, la verdad que el Club Celaya me trató de la mejor manera, me hizo sentir con un jugador más, formé una familia y luego tomé la decisión de venir a Universitario de Deportes, la verdad porque tengo un sentimiento muy grande por la institución, por el club, tenía ahí una promesa que hacerle a mi abuelo que está en el cielo, también a mi familia, tenía una promesa ahí y nada, la verdad que hubieron propuestas, pero me decidí por Universitario de Deportes, siempre. ¿Cuál era la promesa? ¿La promesa cuál era? Ambos somos hinchas, en algún momento me dijo que le gustaría verme aquí como hincha y se dio y nada, espero que él me esté viendo desde el cielo y se siento orgulloso de mí que le cumplí el sueño, y el sueño mío también, ¿no? Sí, después, evidentemente somos la U y tenemos necesidades inmediatas que atender, pero eso no nos puede desviar de la planificación que estamos haciendo a mediano y largo plazo, ¿no? Jordan responde también a eso, va a estar acá hasta el próximo año, ¿no? Y eso es lo que te puedo comentar con la parte primera de tu pregunta, que también le enlazo con la otra, estamos en constante comunicación con Carlos sobre el plantel, sobre las necesidades, sobre la evaluación que él hace y no descarto llegadas o salidas, ¿no? Después, hablar de números o ese tipo de cosas son especular, así que eso, cuando tengamos una comunicación oficial, la vamos a dar a conocer. Gracias, Manuel. Vamos a la consulta de RPP. Manuel, Jordan, ¿qué tal? Andrea Closa, de RPP. Para Jordan, preguntarle si es que Alianza Lima fue el otro equipo que quiso contar contigo, y para Manuel, si es que se evalúa la posibilidad de traer a un extranjero, más allá de que los cupos están ya copados, ¿se podría rescindir algún extranjero para traer a otro? Está de más mencionar el nombre de la institución que quería contar conmigo. Yo estoy feliz acá, decidí estar acá, siento que tomé una buena decisión, y nada, ahora sé que los hinchas me recibieron de la mejor manera, igual que el club, y nada, ahora toca demostrarlo dentro del campo, nada más. Sí, y un poquito respondiendo también lo mismo, no puedo especular yo, lo que sí te digo es que estamos en constante comunicación con Carlos, que este partido, el que viene también, y los entrenamientos sobre todo, le permite también el tener una noción mucho más certera de lo que es el plantel y de lo que son los jugadores, ¿no? Si después nosotros tenemos que tomar una decisión que pensamos es la mejor para el club, se tomará, pero eso se comunicará en su momento. Vamos con la consulta de ESPN. Hola, ¿qué tal? La bienvenida a un universitario, buenas tardes, Manuel también. Preguntarte por cómo te sientes en la posición en la que juegas, ¿no? ¿Has jugado, eres volante mixto, has jugado de salida en cienciano en algún momento, ahora universitario, por lo que entendemos, busca también tener un volante un poco más de salida y no tanto de recuperación. ¿Has conversado ya con el profe sobre más o menos cómo te podría utilizar y tú más o menos cómo te sientes, ¿no? En el medio campo. Gracias. Sí, hoy justo conversé un poco con el profe, me dio algunas pautas, qué es lo que quería de mí. Sabe, me conoce, porque antes hubo una evaluación y le gustan mis características y creo que voy a aportar mi granito de arena al equipo y nada, como le dije a tu compañera de RPP, lo tengo que mostrar dentro del campo y solo eso. Pasamos a la consulta de América. ¿Qué tal, Manuel? Jordan, ¿qué tal, Eduardo Combe de América Deportes? Jordan, creo que nunca te he visto tan feliz en una presentación, incluso tú lo que escribiste ayer en redes sociales fue muy sentido, el tema de tu abuelo. Muy aparte de llegar a la U, lo que sientes fue llegar a la U, sientes que te acerca más también a la selección, ya formaste parte de unos Juegos Panamericanos, te vio Solano, que es la 7 Tegareca, y para Manuel, hace poco fuiste presentado en el nuevo cargo de gerente y ha habido muchas salidas, muchos rumores de salidas, incluso llegó también el profesor Copanucci. Estas salidas han sido coordinadas con el profe, las viste tú, ¿cómo se han dado? Gracias. Sí, yo creo que podría dar un salto a la selección, pero ya va a depender de mí, en su momento lo dije que yo no veo esto como un retroceso, tal vez estando en la Liga de Expansión no se sabía mucho de mí, tal vez no conocen mucho de la Liga, yo sé lo que puede generar Universitario de Deportes, y nada, yo tengo que hacer mucho sacrificio, demostraron el campo para que puedan llamarme desde la selección. Sí, y con respecto al otro, todas las decisiones que tomamos son consensuadas, es un trabajo en equipo el que estamos desarrollando, siempre pensando en lo mejor para la institución. Gracias Manuel, vamos con la pregunta de Movistar. ¿Qué tal por acá? Estefanía Chao de Movistar Deportes, ¿cómo estás Manuel? Bueno, la pregunta para Jordan es, vimos una versión de ti muy buena en el 2020, el 2021 en la Universidad San Martín y también en Cienciano, ¿cuánto cambió tu fútbol, ahora que pasaste por el fútbol mexicano, y desde ahí cuánto puedes aportar positivamente a Universitario de Deportes? Y para Manuel, quería preguntarte por la situación específica de un jugador, de Hernán Novik, ¿no? Se ha hablado mucho de él en estos días, alrededor de si se queda o no en Universitario de Deportes, cuál es la situación de su contrato. Gracias. Bueno, cuando decidí ir a México, al inicio me costó un poco el tema de la intensidad, es un fútbol muy intenso que se corre mucho, que se fricciona también, tuve partidos amistosos con equipos de primera división y créanme que el torneo en la Liga de Expansión corre más que los de primera división. Capaz en primera división de México hay un poco más de calidad, pero es un fútbol muy intenso donde estuve y nada, creo que eso lo puedo agregar al club, al equipo, y ya se me hizo un hábito el tema de la intensidad. Y bueno, quiero repetir el año que tuve en San Martín, el año que me fue muy bien, que hice ocho goles, si no me equivoco, y quiero ahora incorporarlo en el equipo, marcar goles y eso. La verdad que estaría muy contento que mi primer gol llegue rápido. Que así sea. Que así sea. Y con respecto al otro, yo vuelvo a decir, no puedo yo especular, tengo un respeto enorme, enorme por el futbolista, porque he sido futbolista y tocar nombres me parece sumamente irresponsable, ¿no? Hernán es jugador del club, como los demás en el plantel, y mientras no haya ninguna comunicación oficial de universitario, no tengo nada que comentario. Gracias, Manuel. Vamos con la pregunta de DirecTV. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor Manuel. Jordan, bienvenido. Arranco contigo, Jordan. Influyó también en tu decisión de venir aquí, justamente que esta liga de expansión mexicana tenga como un límite el hecho de que no otorgue un cupo al ascenso. Sentías que iba a ser una barrera para que se te pueda ver más, seguramente con la ambición, sobre todo, de la selección peruana. Y en tu caso, Manuel, claramente la decisión de traer a Jordan parte también por lo que se ha podido hablar con el profesor Compañucci. ¿Qué cualidades son las que ustedes han observado? Y más o menos, ¿qué tipo de jugadores son los que busca el comando técnico para poder seguramente dar un fútbol más agresivo a universitario? Gracias. Bueno, eso fue también una noticia que yo sabía cuando fui para allá. Pero la verdad que me encantó la noticia de poder formar parte de un universitario. La verdad que cuando me lo dijeron, yo estuve emocionado, nervioso, porque es un sueño, era un sueño, ahora es realidad. Y nada, no lo veo como un retroceso. O sea, los que piensan que esto es un retroceso, la verdad que yo no lo veo así. Yo me voy a encargar de que esto no sea un retroceso. Estoy en el club más grande y la verdad que estoy contento y voy a demostrarlo dentro del campo. Sí. Mira, hemos revisado todo. Desde los números que arroja la métrica de GPS de su paso por México, su paso por San Martín y Cienciano, hemos hecho muchas comparaciones, ha pesado también, debo decir, su hinchaje en el sentido de la entidad que queremos en el club, de lo que es ser jugador de universitario y la exigencia que eso tiene. Además, Jordan, ya decía yo al inicio, es un jugador con mucha influencia en el juego, en general tanto en ofensiva como defensiva, capaz de pisar el área, nos da versatilidad, nos da dinámica, nosotros queremos mejorar en dinámica, en intensidad, y Jordan tiene esas características y estoy seguro que va a aportar al plantel muchísimo, ¿no? Vamos con la pregunta de Willax. ¿Qué tal, cómo están, Jordan, Manuel? Para Jordan, en tu carrera, todavía corta, ¿qué técnico te ha marcado? ¿Qué técnico te ha, de alguna manera, zamaqueado para darte cuenta que el fútbol no es tan sencillo como se ve desde lejos y que seguramente va a haber estas cosas, ¿no? Muchas críticas, por ahí voces de gente ligada o con pasado crema que dicen que no estás para universitario o que no eres jugador para la U, pero ¿qué técnico te ha ayudado, de repente, para poder fortalecer tu carrera? Bueno, yo desde que debuté, todos los técnicos me han odiado, cada uno a su manera. De profesor Orlando Lavalle con Víctor Reyes, luego me tocó acostar con Carlos Busto. Pero el entrenador que me marcó, yo creo que fue Héctor Bidoglio. Ese año fue duro porque fue el año de la pandemia, me hizo ver el fútbol de otra manera. Fue ese año donde ahí marqué ocho goles. Fue el año donde jugué un poco más adelantado, donde me hizo ver cosas que por ahí yo no las veía, ¿no? Porque a veces es distinto estar dentro del campo y a veces uno no logra anotar los espachos y todo eso. Él me ayudó en ese aspecto, ¿no? Me ayudó bastante en ese aspecto, era muy analítico. Y nada, los otros entrenadores también me ayudaron mucho. Porque no es sencillo debutar en primera división y en San Martín. En ese entonces había jugadores de mucha jerarquía, ¿no? Y le doy gracias también al profe Orlando y al profe Víctor que me dieron esa confianza. Al profe Busto también, que también me ayudó bastante. Y nada, agradecido con todos. Y la verdad que yo me siento ahora un jugador más completo. Ya he venido absorbiendo las experiencias de diferentes técnicos y siento que ahora estoy más maduro, ¿no? Gracias, Jordan. Vamos a la pregunta de TV Perú. Hola, ¿qué tal? Jordan, hola, Manuel. José Patiño, de TV Perú Deportes. Me pregunta para Jordan. Jordan, ¿en qué momento de tu carrera sientes que te toma este nuevo reto? Si te sientes mucho más maduro luego de tu paso por México y para pelear cosas importantes, sobre todo por el título con la U. Sí, sí, ahora siento eso. Siento que maduré muchísimo. Estuve también lejos de mi familia, de amigos, de mi país. Y la verdad que lo tomé con mucha madurez, ¿no? Y yo sé la responsabilidad que implica estar en el universitario de deportes. Sé que siempre hay que tratar de hacer las cosas bien. El título es algo que vamos a buscar. Y la verdad que estoy convencido de que se puede, de que se puede lograr eso y estamos trabajando día a día para lograr ese objetivo. Gracias. Gracias. Es el turno de la página oficial de Robert Malca. Profesor Barreto, buenas tardes. De igual manera a Jordan. ¿Acá? ¿Por acá? Ah, por acá, listo. Carlos Pantoja de la página de Robert Malca, oficial. Jordan, preguntarte primero, después de tu bienvenida acá en el club y tu llegada acá al territorio nacional. ¿Has estado siguiendo, bueno, como ya has hablado, eres hincha del club, has estado siguiendo los partidos de universitario de deportes en la primera etapa del torneo Apertura? Y de todas maneras, si ya te sientes capacitado para pelear un puesto de titular en, bueno, de cara al torneo Clausura, que va a ser una nueva oportunidad para la U para poder pelear el título nacional. Sí, seguía el torneo nacional. Ahí buscaba la manera de ver algunos partidos. Vi el último partido de universitario cuando estuve en México. Y nada, yo vengo a competir con mis compañeros. No, no me, o sea, yo no me siento titular ni nada de eso. Vengo a competir con ellos de una manera leal y vengo a poder ganarme un puesto, ¿no? De manera leal y es así, es así y nada, este es del día a día. Si el entrenador siente que tiene que poner a un jugador y no a mí, lo voy a respetar, pero no voy a bajar los brazos. Así que el día a día es lo que al entrenador le da esa confianza de poder colocar a algún jugador. Es el turno de la mague. Por acá, Jordan. Buenas tardes, Manuela, Jordan. Jordan, ¿cuánto influyó tu hinchaje para tomar esta decisión de regresar al Perú para jugar por la U? Y si antes de tomar esta decisión pudiste conversar con alguno de tus compañeros que ahora están en el plantel. No conversé con ningún compañero, lo que sí hice es conversarlo con mi familia, con la agencia que me representa. Y nada, y también influyó mucho ese hinchaje y ese sueño que tenía y ese sueño que tenía que cumplirle a mi abuelo. Eso fue vital para mí. La verdad que me acuerdo cuando hablábamos de eso y la verdad que eso pesó bastante. Eso pesó bastante, se dio la oportunidad y ahora estoy acá representando a Universitario. Muy feliz. Gracias, Jordan. Vamos con la consulta de Depase. Hola, Jordan, ¿qué tal? Manuel. Sebastián Pantoja de Depase. Bueno, preguntarte un poco acerca de tu paso por México. Solo has jugado doce partidos con el Celaya y tu último partido fue hace ya casi dos meses. ¿Cómo crees que te irá en universitario y si esta falta de continuidad afectará un poco tu rendimiento de cara a lo que dice es clausura? Solo para decir, Jordan jugó el fin de semana, ¿eh? Jueve. No sé qué falta de continuidad. Jueve el viernes. El viernes ha jugado, pero bueno. No sé qué responderte. Vengo de hacer pretemporada, vengo de hacer partidos amistosos y nada, nada. Estoy bien físicamente, vengo con una base de allá. Pasamos a la última pregunta del Diario de la República. Manuel, Jordan, ¿qué tal? Buenos días. Y para Jordan y también para Manuel, ¿desde hace cuánto tiempo de repente ya estaba en el radar Jordan para el universitario? ¿Y de repente por qué era la demora o no había esa posibilidad de poder contar ahora como jugador de universitario? Gracias. No entiendo bien. ¿Desde cuándo estaba la...? ¿Desde hace cuánto tiempo universitario ya tenía en la mira, en radar a Jordan para contratarlo para el club? ¿Y de repente por qué motivos no se dio más hace unos meses? Bueno, yo como director deportivo no tengo tanto tiempo, así que no sé si estaba antes en la mira. Lo que sí sé que, bueno, le ha hecho goles a la U antes y desde ahí causó muy buena sensación en la gente de la U, te digo hasta en el hincha que hoy también se ilusiona con su presencia, ¿no? Ahora este ha sido, sí, diez días de ir y venir, de negociación, que estamos muy contentos que finalmente haya terminado bien y poder tener a Jordan en la U, ¿no? Gracias, Jordan, vamos a pasar a la foto oficial antes de culminar esta conferencia de prensa. Bien, correcto, la foto oficial. Entonces, Jordan Giving, ya lo han escuchado ustedes, muy emocionado, le había hecho una promesa a su abuelo, hincha de universitario de deportes, el abuelo él. Jordan también, obviamente, para llegar al conjunto de crema van a justamente posar con la cazaquilla, con Manuel Barreto, Jordan Giving. Desde 2017 jugó cuatro años en la Universidad San Martín de Porres, luego en el Cienciano un año y posteriormente en el Celaya. Se da la mano ahí con Manuel Barreto en esta presentación oficial del exjugador del Celaya, ha estado en la segunda de México, viene de México, ha estado jugando el último viernes, como lo decían en la conferencia de prensa, el último partido, o sea, está con ritmo competitivo. Jordan Giving, culmina entonces la presentación. Con Carlos Julián de Jordan Giving, flamante contratación de universitarios de deportes, y ya Manuel Barreto ha manifestado, pues, que en los próximos días se verá qué jugadores de la U dejan de pertenecer al conjunto crema, o qué otros futbolistas van a llegar a la institución. Ya ha conversado también con Carlos Campanucci sobre la posición en la cual podría estar jugando Jordan Giving, que es un futbolista que en los últimos años ha tenido mucha llegada, mucha constancia con el gol. En Cienciano lo vimos como un volante más adelantado en relación a la función que ocupaba en la Universidad San Martín de Porres, ¿no? En épocas anteriores, Jordan Giving, se le recuerda a un UCI anciano donde anotó, donde anotó incluso, incluso goles contra universitarios de deportes. Acá, justamente lo tenemos a Jordan Giving. Perfecto, Ramiro. Jordan, después de tiempo, después de tiempo lo tenemos ahí brevemente, vamos a conversar con él. Jordan, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenido. Te notamos muy emocionado, muy emocionado por tu hinchaje hacia la UCI, un sueño hecho realidad porque le habías prometido a tu abuelo, precisamente, llegar a la U. Sí, hola, Ramiro. Sí, estoy muy emocionado y más por él, ¿no? Porque era un sueño y entonces quise cumplirlo, quise cumplir también el mío, el de mi familia, de mi barrio y nada, ahora estoy aquí y estoy representando a Universitario, ¿no? ¿Eso fue fundamental? Sí, porque yo siento que hay oportunidades y una vez nomás pasan, ¿no? Y sentí que era el momento, sentí que era el momento de cumplir este sueño. Vienes con ritmo, has jugado el último viernes en México, o sea, estás físicamente y futbolísticamente como para ya cuando te requieran y esto ya tiene que ser para el clausura, debutar con la U. Sí, sí, vengo de una pretemporada, vengo a hacer partidos amistosos, el viernes jugué y nada, vengo bien, vengo en óptimas condiciones, vengo físicamente excelente y nada, preparado para cuando me toque. ¿Qué piensas de la U? ¿Lo has visto por televisión allá en México, por Gol Perú, obviamente? Sí, 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 lo he visto y cuando estuve de vacaciones vine al estadio a ver el partido contra Cristal y la verdad que estaba encantado del ambiente, ¿no? Bueno, en la San Martín te recuerdo como volante, bueno, San Martín jugaba con tres volantes, tú con Concha, con Pretel, recordamos esa San Martín como bastante juventud, después en Cienciano estabas más adelantado, con más contacto en el gol, te referiste al año de la pandemia donde jugabas más adelantado en la San Martín, con más contacto en el área rival, hablaste con Panucci, ¿dónde te quiere tener con Panucci? Lo poco que hablé con el profe me quería tal cual en la posición que jugué en San Martín, ¿no? Pero igual, o sea, puede cambiar, en México jugué de doble contención, a veces jugué de interior y me puedo adaptar a cualquier posición, ¿no? En la que me ponga, estoy preparado para eso. La compañía de Panucci te quiere al lado del seis, del volante ancla, de un ocho, digamos. Sí, podría ser, eso fue lo primero que me comentó, ¿no? Pero, como te digo, ahora el último partido jugaron distinto, jugaron con doble contención, por eso te digo que puede variar y yo estoy preparado para eso. 4-2-3-1, estás jugando la U, puede ser un contención y tú el volante buen pie, el mixto, digamos, ¿no? Claro, podría ser, ¿no? Eso ya depende del profe y del rival, ¿no? Perfecto, felicitaciones, te he visto muy emocionado con la U en el pecho. Sí, sí, muy emocionado y nada, gracias a ti. Gracias. Gracias, 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 muchas gracias. Jordan Gibby, su primera...